Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer y un honor estar esta tarde o esta mañana, depende del uso horario continental que cada uno tenga, para reflexionar conjuntamente sobre temas centrales que tienen que ver con nuestras democracias. En primer lugar, permitidme que muestre mi solidaridad más estrecha con nuestros amigos chilenos en este momento en el que se está recrudeciendo la pandemia allí y la oleada se está poniendo muy seria. No sé cuál será allí, la tercera, la cuarta. Nosotros estamos aquí ya también empezando la cuarta, pero más lentamente. En fin, todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad. Hay que recordar el verso de Neruda. Podrán pisotear las flores, en este caso el virus, pero no podrán parar la primavera alguna vez. Volverá a ver primavera. Bueno, nos están siguiendo, están participando en este webinar personas de 15 países diferentes. En realidad es una tarde para hablar de democracia y es verdad que estamos acompañando el prodigioso proceso constituyente chileno que nos ilusiona muchísimo a todos y por supuesto a nuestros amigos y compañeros chilenos. Pero hay 15 países conectados esta tarde. De tal manera que es una reflexión común, ese ius constitucionale comune que a todos nos importa. Esta tarde van a hablar cinco sociólogos, politólogos de muy alto nivel y cosmopolitas. Es muy interesante porque normalmente esta charla hasta ahora la han monopolizado los juristas. Esta tarde le toca a los sociólogos, a los politólogos, sobre todo, aunque también conozcan muy bien las instituciones jurídicas. Entonces, quería deciros que vamos a reflexionar hoy sobre la democracia. Fijaros que en este ciclo de seminarios, de diálogos, hablamos de la democracia en sentido muy amplio. La democracia en sentido amplio comprende la democracia en sentido estricto, comprende el Estado de Derecho y comprende el Estado social. El Estado democrático en sentido estricto, a su vez, comprende la participación ciudadana. La sesión primera de esta mesa versó sobre esto, sobre la necesidad de ampliar las bases de la participación. Los ciudadanos tienen que ser escuchados, tienen que participar directamente en las instituciones políticas, en la toma de decisiones políticas. Pero hoy estamos hablando de otro concepto central de la democracia en sentido estricto, cual es el de la representación política. El de la representación. Porque los ciudadanos deben participar, pero se deben mejorar los canales de comunicación, el circuito de comunicación, entre los representantes y los representados. Por eso van a hablar cinco ponentes, como digo, de lujo. Dos de ellos van a hablar de categorías especiales de sujetos, como son, por supuesto, las mujeres, la representación política de las mujeres. Ivonne Galligan hablará de esto. Es una temática fundamental, porque, entre otras cosas, las mujeres no son una minoría de la sociedad, sino que son la mayoría. Y aún ahora siguen padeciendo en todos los países de un cierto déficit democrático. Por otro lado, nos hablarán de la participación política de las comunidades originarias de Chile. Otros sujetos que deben ser escuchados de un modo especial en la elaboración de la Constitución. Por otro lado, vamos a hablar de tres temas centrales de la representación, que tienen que ver con el sistema electoral, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia, porque se trata de que los representantes puedan actuar como si su casa, como si las instituciones tuvieran todas las paredes de cristal. Esto es vital para reconectar a los ciudadanos con los representantes. En fin, sin más, voy a presentar en primer lugar a las dos ponentes europeas. Después de esto, abriremos un turno de diálogo con ellas. Invito a todos los participantes, todos los asistentes, a que formulen sus observaciones, preguntas. El seminario será mucho más rico cuanta más participación haya. En primer lugar, hablará Laura Estefan, que se ha formado en Rumanía, ha completado estudios en Cambridge, es fundadora de Estado de Derecho y Corrupción en Expert Forum, es experta internacional en anticorrupción, blanqueo de capitales, etc. Ha trabajado para la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Consejo de Europa. Es miembro del grupo de expertos de corrupción en corrupción de la Comisión Europea. Ha sido directora del Ministerio de Justicia de su país, Rumanía. Es miembro de la red greco Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Y en el año 2015 fue galardonada con el título de Mujer Coraje de la Embajada de Estados Unidos en Bucarés. En segundo lugar, hablará Yvonne Galligan, que es catedrática en Política Comparada a la Universidad Tecnológica de Dublín, en Irlanda. Es una experta reconocidísima nacional e internacional en políticas de género e igualdad de oportunidades en hombres y mujeres, con más de 100 publicaciones en literatura especializada. Ha trabajado también para la Comisión Europea, evacuando informes muy relevantes. Ha sido consultora, ex-consultora de estos temas y de otros en su país, Irlanda. Tiene la beca honoraria del Trinity College de Dublín, una institución muy prestigiosa. Y es doctora honoris causa de la Universidad de Edimburgo, otra institución absolutamente prestigiosa en el mundo, no solo en Europa. Sin más, tiene la palabra, cedo la palabra a Laura Estefan. Gracias. Thank you very much. It is a big pleasure for me to be today with you and be able to address such an important audience on something that is very close to my heart, which is transparency and the fight against corruption. I'm going to discuss with you today what are the standards and the initiatives at European level, but also how this works at national level, because we all know that it's beautiful to have rules and ambitions, but then what matters is how these things work in day-to-day life. I'm going to start by discussing with you the recommendations that Greco, which is the Group of States Against Corruption of the Council of Europe, has made in numerous reports. As you may know, Greco operates in evaluation rounds, each focused on a particular topic, be it integrating the judiciary or financing of political parties. What is common throughout these reports is the issue of transparency. Transparency comes out time and again as an essential element to everything we do in the field of prevention and fight against corruption. One of the recommendations targeted access to information. Access to information now we take as a given, and maybe we shouldn't, and I'll tell you later why. But we had to argue for years that for a real access to information, public information produced by the state should be public because it was produced with public money. Nobody should be forced or compelled to prove that it has an interest to access a particular type of information because if laws introduce such requirements, these requirements may be used to actually limit access to information for citizens. Of course, there are exceptions to access to information, but they should be strictly limited limited and strictly interpreted to cover confidential state secrets and personal data that should be protected for natural persons. Now, what we've done in Romania is that we took this tool and we made it work. So, we went to the national government and we asked them about allocations of funds to localities, so to municipalities, to the local level administration, in a program which is the most clientelistic, I would say, of all the programs that operate in Romania, which is the national development program, which funds infrastructure projects at local level. And using this tool, we were able to actually prove that it is clientelistic, go beyond rumors and opinions, and I've heard that this mayor got more access to money than this other mayor. We were able to prove that your chances of getting money from the central budget, from a special pocket in the central budget, increases as you go closer to the minister or to the political party that controls that ministry. And we've done that using the access to information law. Greco also supports transparency and fairness in human resource management in the public sector. This is a constant recommendation aimed at reducing favoritism, nepotism, and cronism in the public field. And, you know, in essence, an element that would attract competent people to work for the state and increase the level of services that we all receive from the state in return for our taxes. An entire round of evaluations was dedicated to transparent political party funding. Again, this did not come easily to member states. Publication of financial information regarding incomes and expenditures of political parties is seen everywhere as being very sensitive. What we've been able to do once this recommendation came to Romania and was transposed in national legislation was actually to cross-check who's giving money to the party and who's getting money through public procurement contracts from the state budget. And surprise, surprise, if you're well-connected, you have more access to public funds. So this transparency element is key in exposing clientelistic relations and hopefully in preventing corruption and irregularities. Because once we started speaking about these things, the Court of Accounts also came, which is our Supreme Auditing Institution, and looked at how the budget is being built and allocated to local governments, basically confirming our suspicions. Another area which I think is key to trust, and trust is key to a functional democracy, is conflict of interest management. Throughout the years, more and more countries have opted for public disclosure of assets and interests and for building a system of control for wealth and conflicts of interest, it was not a rule 10 years, 15 years ago. We are evolving to this standard. And I'm also the chairperson of the Regional Anti-Corruption Initiative, which is a small regional organization, which managed to actually sign a treaty on exchange of data on asset disclosure and control of wealth, which I think is essential if we are really to talk about efficient control of wealth, of public officials, because wealth doesn't stop at the border. And if you can't access information about your officials holding properties or having money in other jurisdictions, it is almost impossible or naive to imagine that you can actually control their wealth. And then, of course, Greco looked at whistleblower protections and reducing the scope of immunities for public officials. At the level of the European Union, we also started to talk about anti-corruption. The European Union relies a lot on Greco in terms of standards and it builds up on the standards that Greco issues. But also, the European Union has published two reports. One, the anti-corruption report back in 2014, which I might say with my NGO hat now, it didn't go very well for the member states. It wasn't a pleasant document to read. So it was dropped. This is how we deal with problems. We push them aside and we pretend they don't exist and replaced with a rule of law report, which has a broader perspective. Indeed, the first rule of law report was launched in 2020 and it covered national justice systems, anti-corruption frameworks, media pluralism and freedoms, and very importantly, checks and balances in the system of democratic governance. And very close to my heart is the fact that the last year report featured the state response to COVID-19 pandemic, which obviously was a stress test of rule of law resilience in our member states. The European Union also has a directive on whistleblowers, which is to be transposed at the national level by member states by the end of this year, and the directive on use, on open data and reuse of public information produced by the public sector. We're talking about beautiful concepts. We're talking about high value data sets, how they should be proactively published, how the economy could be boosted using this information, how the private sector would develop apps and other tools based on the availability of this information. But of course, the devil is in the details. Who's going to set these data sets? How are we going to decide? How are we going to give guidance to member states in publishing this data? And now coming down to earth, I'll tell you a story about access to information in Romania last year regarding data on the sanctioning policy during the state of emergency produced by or caused by the COVID-19 crisis. So bear in mind, at European level, we're talking about proactive publication of high value data sets and all that in open data format. We asked the police how many fines and how many warnings were issued, where did they issue them, and for what kind of breaches. And the police told us very candidly that they don't know how many fines they gave. This is not something, this is not an information they hold. They only have the total number of sanctions, which of course aggregates warnings and fines. Therefore, it is impossible to find out what the average fine is if you combine these two elements. So what we've done is that we sued the police everywhere in the country. We now have 42 cases, which are identical. And the biggest surprise came from the courts, where we have a 50-50 result. So in first instance court, half of the cases we won, half of the cases they won. In second instance, we are 15 cases on their side, 11 cases on our side, and the rest still pending. What do we take out of it? The transparency is by no means a done deal or something that we all accept as the right thing to do. Transparency is still very much argued against. The state is still trying to keep information for itself, although, of course, information would be very useful also in evaluating public policies that the state implements, like in this case, the sanctioning policy. And that political will, again, is not a given. And one last thought I want to advance to you is that we don't believe that digitalization is going to solve everything by magic. You cannot, or you should not, digitalize bad governance processes. First, you streamline, you clarify the process, and then you digitalize it. Otherwise, corruption opportunities will stay where they are because the digital environment that digitalizes complexity and wrong processes will produce the same results as traditional processes. I'll stop here. Thank you very much. Muchísimas gracias, Laura, y gracias por atenerte al tiempo. Es estupendo. Tiene la palabra Yvonne, Yvonne Galligan, cuando quiera, Yvonne. Thank you very much. I'm going to share my screen and I hope this will work. So, okay. So, just give me a moment, please. Thank you very much indeed. And thank you to the organizers for the invitation to join you at this important dialogue. It is an honor to be with you today. So, what I'm going to do is I'm going to share some practices from the EU context on encouraging the political participation of women. So, let me begin, first of all, with the framework within which the European Union works. The European Union has for a long time sought to embed both the norm and the practice of gender equality in all its activities. And it has expressed this as a core value of the European Union, as a fundamental right that citizens of the European Union enjoy, and as a principled commitment to the European Union more generally, of the EU more generally. It has embedded it in the treaty on the functioning of the European Union. And I emphasize this framework because the discussion that we're having today is in the context of a constitutional convention, which lays out the legal framework and the basic law for any state. It is, this value and this norm is supported through successive gender equality strategies. And you can see the most recent one here is the strategy for 2020 to 2025. The ambition of this strategy is to achieve a gender-equal Europe where gender-based violence, sex discrimination, and structural inequality between women and men are a thing of the past. This is a very big ambition and is supported by a range of key actions and activities. In respect of the political participation of women, a key action is giving both women and men the opportunity to lead and participate in all sectors of the economy and political life. So these are positive commitments. But in practice, there is considerable room for improvement as this slide shows. So here we have a chart of an equality index, which is the dotted line, which is the aggregate of the others. And this indicates the extent to which women enjoy equality with men in political, economic, and social decision-making in the European Union over the last 15 years. So to achieve fully, to have full equality in place, each of these lines would reach the point of 100. As we can see, they hover between 40 and 50. So there is still a lot of progress to be made in achieving gender equality across the board. This is a very abstract idea. So let's look at how that appears in practice, especially in relation to member states. So in politics in 2020, women comprised one-third of members of parliament in member states, women comprised one-third of government ministers, and one-quarter of local government members. They comprised only one in five of political party leaders across the European Union, and just one in five of prime ministers across the European Union. And even though they comprise one-quarter of local government members, they are only 17% of mayors in local government. So these statistics give us some thought for reflection in terms of the democratic deficit in terms of gender equality. When we look more closely at member state parliaments, we can see that there is quite a spread. So we have leaders in this area where a range of parliaments are either gender-balanced at 40% or more. And we have some parliaments with very few women with these kind of yellow dots here. The leaders, the leading parliaments in terms of gender equality are helped by legislated gender quotas. Not all of them, but very many of them. And those legislated gender quotas have helped increase women's share of parliamentary seats in these countries from 18% in 2004 to 34% today. So basically doubling women's representation in the countries where gender, legislated gender quotas are in place. Other measures have also helped, such as alternating women and men on party lists for elections. And this is an important supporting action, among other things. But gender quotas don't exist in isolation from other measures. These include, at a European level, media campaigns promoting the need for more women in politics. And in that regard, the European Union has been very successful in increasing women's representation in the European Parliament to 40% at the last elections. Another initiative that is very, very widespread is training for potential women candidates. And I give an example in this slide, which is the GEPL project, gender equality and political leadership. What we find is that governments, political parties, women's organisations, gender experts, journalists and others have all been involved in these activities at different times and in different ways. And they have been complemented by national measures and national efforts. And some of the examples are here. So, for example, in Germany, the cross-party Helena Weber College aims to have more women in parliaments and particularly focuses on women in local politics in Germany. It holds summer schools, empowerment programmes, and it awards a government-sponsored prize for outstanding female local government politicians. In Malta, the Maltese Labour Party has a range of initiatives to increase women's political representation. In the Netherlands, women's groups advocated for women's right to stand for election for a political party that inhibited women's candidacies. And in Portugal, the focus has been on getting young women to participate in politics. So, these activities have very much focused on building capacity among women. More recently, a greater focus has been placed on tackling the structural conditions that inhibit women's political and public participation. And here are some examples. So, for example, we have the Calvays report, which issued in 2020 from France on women in the media, and it makes 26 recommendations to increase and strengthen equality between women and men in the media. We have in my own country, we have a citizens assembly, which is a deliberative forum of 100 citizens established by government to make recommendations on constitutional and policy reforms in the area of gender equality. And it will be reporting by the summertime in this endeavor. We also have women's NGOs making an important contribution, such as the Dan Migra organization in Germany, which is an umbrella group of women's migrant associations. It promotes migrant women's viewpoints to government, and it supports migrant women to access services and access employment, as well as empowering them to be full and equal citizens. In addition, we have in Sweden an important survey called the Politicians' Safety Survey, which is very, very topical, given this age of social media and the whole digital sphere. and the Politicians' Safety Survey measures the extent and the consequences of harassment, threats, and violence against elected representatives. And this includes online sexual harassment and abuse of female representatives. In 2020, it undertook an information campaign against cyber harassment connected to participation and involvement in a democratic society. So these measures and these various wealth of activities then give us an opportunity to reflect on what can be done to encourage women's political participation. And drawing from these range of activities, some initiatives suggest themselves. One is including and writing in a commitment to gender equality in the Constitution. A commitment that is active and alive and is one that will be used to further gender equality and policies, practices, and laws more generally. And the second point is to strengthen existing laws and introduce and introduce new gender equality laws and measures, including possibly a reflection on electoral laws and how they can be used to encourage the participation of all citizens and are not embedded with exclusionary practices. A third one is very obviously to promote women's participation in regional and local government. It's in these arenas that the skills of being political leaders, being political representatives are formed and shaped and enable people then move to national politics. It's very important to empower and to include women's NGOs because women's NGOs hold the key to building trust in the political system among women's citizens more generally in all of their diversities. Political parties have a role to play and their role is ensuring that there is no inadvertent gender bias in their candidate recruitment and selection practices and even in the operation of their political parties. And last but certainly not least because this list could be endless but certainly parliaments have a very important role in driving change of all kinds. A parliament can provide a reflective space and a space where the voices of women's citizens can be heard and can come into dialogue with parliamentarians and representatives to develop and improve policies and laws under consideration. And from a very practical point of view, if one is having more women in parliament, then clearly it's going to be necessary to introduce maternity leave for women elected representatives and indeed to extend that to paternity leave for male elected representatives so that reconciling one's role as an elected representative and one's role as a parent and a family member are possible within the political system. So I will stop there and I'm very happy to take any questions and have further dialogue with everybody involved. Thank you. Muchísimas gracias, Ivonne. Ha sido fantástica tu ponencia, muy interesante y muchas gracias por la brevedad, muchas ideas con mucha enjundia expresada rápidamente. Tenemos alguna pregunta, la primera para Laura Estefan. Laura, ¿cómo se mide en los países europeos, cómo medís vosotros la corrupción, la corrupción política que alguien ha dicho que es el cáncer de nuestras democracias, que es la causa principal de la desafección de la política por parte de la ciudadanía? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo se mide en Europa? ¿A través de qué indicadores? Sí, hay varios instrumentos en la Unión Europea. Algunos medan la percepción de la corrupción, algunos medan de la importancia de ciudadanos attach a corruption y otros looking mostly at procurement data try to measure corruption itself. Pero irrespective of where you look I think citizens across Europe are very preoccupied with corruption of high level politicians. Whether you're number 48 or 32 or 60 really on a ranking to me doesn't mean much what I care about is when I hear these demands in the streets and I have been hearing this a lot in recent years in various protests so I think it's impossible to say now that anyone is completely immune from corruption and we have seen huge scandals in many countries also in old Europe not only in the new member states our colleagues from Budapest are developing a beautiful instrument aggregating procurement data so I can I can share more information on that if there is interest later on Muchísimas gracias Laura una pregunta para Ivonne Ivonne decías que la constitución la nueva constitución chilena por ejemplo tendría que mostrar compromiso con la igualdad de género y con la participación política de las mujeres como sabes el proceso constituyente chileno es original en el mundo porque la convención que va a elaborar la constitución está compuesta al 50% por hombres y 50% mujeres lo cual no había pasado realmente nunca es un ejemplo de compromiso al menos inicial en el arranque la pregunta que te formulo es ¿tú crees Ivonne que las cuotas electorales de género son una medida necesaria que por tanto debieran ser reconocidas incluso por un texto constitucional o no es necesario es mejor dejarlo a una ley qué opinión tienes de las cuotas electorales de género chile let me acknowledge how interesting it is for me as a political scientist and as somebody involved in a citizens assembly to see the constitutional convention in Chile being gender equal. I think that is a real role model and example for the world to follow. My view on gender quotas is that they are a measure and a very successful measure of increasing women's political participation because it will not happen if left to its own natural course of events. Now I am also conscious that Chile has gender quotas just as Ireland has and that the result has been similar for both countries at 23% and 22% representation of women in parliament. That doesn't say that the quotas are not working. It says that there is something happening within the political system that is not enabling the quotas to work as effectively as they might work. We don't know what that is. That requires investigation in each of the countries involved. My answer and my advice would be that when the constitution has an active statement of equality, which is why I gave you the EU wording in terms of its treaty arrangements, then that can be acted upon in law and policy to produce, to realise the outcome that is the ambition in the constitutional convention. Of course, the constitution can, if people wish, decide to embed a gender equality measure in its framework and there are pros and cons to all of that and that's something that's going to have to be teased out in terms of the constitutional convention. But I do think there is a strong role for gender quotas supported by many other measures as well. They're not the only thing that can happen. They need to be supporting actions in addition to that. Muchísimas gracias. La última pregunta para ambas, si os parece. Para Laura, Marco Leal pregunta, ¿crees Laura que el límite a la reelección política es una buena medida para evitar posibles abusos? Entiendo que la pregunta va dirigida a evitar que una estancia de un cargo político muy dilatada en el tiempo haga que se patrimonialice el cargo político, en fin, la idea de chiringuito, de cortijo, decimos en España, del cargo, ¿te parece que es una medida adecuada o no? I would say that more than a tool to prevent corruption, this is a tool to prevent complete state capture and authoritarian regimes for settling in. So I'm all in favor of limiting the mandates for occupying various positions in the state. I think this is a very healthy limitation. And as to corruption, what we've seen in Europe is that corruption operates in networks and political networks are by no means different. You donít really need to be the top to occupy yourself in a given position. You can have proxies. But of course, your strength is at the best when you are operating as the top manager. So I think limiting the number of mandates is a very good idea for a number of reasons among which prevention of corruption. So in my view, I think in theory, the limiting of mandates is an interesting idea. And I think that when you look at it from a gender perspective, when you have already so few or may have so few women in parliament, limiting their mandates doesnít necessarily mean that they will be followed into parliament by increasing numbers of women. So that issue needs to be taken into account as well. And the other point is that if one limits mandates in one area, is there another part of an electoral process that these individuals go into to kind of keep themselves warm so that they can come back and renew their mandates? I think something that should also be considered in this regard is limiting the office holding of one individual at any period in time, so that an individual does not hold different levels of mandates all at once. And I think that's a strategy that's worth thinking about. Thanks, Ivonne. Coincido mucho contigo con él y también, bueno, con Laura, ¿no? Interesante limitar mandatos, pero a veces lo que ocurre, por ejemplo, en México, cuyo sistema constitucional está construido sobre la no reelección, lo que hace es que los políticos cuando acaban el mandato saltan a otro cargo, luego vuelven. Eso lo llaman allí chapulines, que son los saltamontes, ¿no? El chapulín, ¿no? O sea, como muy bien ha dicho alguien participante, ¿no? Una cosa es la realidad social y otra cosa son las normas. Una última pregunta para Ivonne. Ivonne, específica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que las cuotas son el suelo, pero no el techo. O sea, las cuotas es una medida instrumental para avanzar, pero hay que ir mucho más allá. Y tú planteabas, por ejemplo, un tema que a mí me parece fundamental, que es el de la conciliación entre la vida personal y la vida profesional, en este caso la vida política, ¿no? Hay muchas mujeres que no dan el salto a la política porque la política es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, ¿qué piensas de esto? 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 Settling for this 24-7 occupation, that doesn't give them time for other things in their lives. And I think one sees a move towards some kind of way of trying to make political life more manageable for people at all stages of their lives. And I think this is something that is well worth thinking about. Muy bien. Hay una ultimísima pregunta. Con esto acabamos. Michael Montesinos pregunta, entiendo que también es para Ivonne, ¿qué mecanismos, en su opinión, podrían existir para que a pesar de que exista una cuota de participación de mujeres, no exista discriminación de las mujeres? O sea, es decir, a pesar de que existe cuota, hay discriminación. ¿Qué podemos hacer más allá? Aunque yo creo que ya algunas cosas han avanzado en su ponencia. I think there is progress to be made, and that progress has to be made by very many countries in many different contexts. And I think societies, if we speak about the macro context, I think societies have to respect the authority of women when they speak in the public arena. And that alone is a measure of according women, the status that they deserve as full citizens. So I think that societies, we have to work on ourselves and on our attitudes to gender equality in order to be able to translate that into political life. Because often political life is a microcosm and an intensified microcosm, because we're dealing with power here, of the attitudes of society as a whole. So I think they are both very, very interlinked. I could speak at length on that subject, but I think I'll stop at this point. Thank you very much, Ivan. En primer lugar, Claudio Fuentes, que es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chapel Hill de Carolina del Norte. Premio de la Mejor Tesis Doctoral de la Asociación Prestigiosa, Asociación Americana de Ciencia Política. Experto en procesos de cambios políticos y asesor en su país. A Claudio le hemos preguntado, ¿y los partidos políticos dónde les colocamos en todo esto, en el mundo de la representación? ¿Son una parte del problema? ¿Son una parte de la solución o ambas cosas? En segundo lugar, hablará Verónica Figueroa Huencho, que es administradora pública de la Universidad de Chile. Senadora en representación de los institutos interdisciplinarios de la Universidad de Chile. Ha sido doctorada o doctora por la Universidad de Ramón Llull y ha hecho el doctorado en Stanford. Es visitant scholar en Harvard. Es especialista, entre otros campos, en estudios interculturales y de los pueblos originarios. Un auténtico placer, Verónica, contar contigo esta tarde. Por último, hablará Eugenio Guzmán, es un sociólogo con un máster por la prestigiosísima London School of Economics del Reino Unido. Es asesor parlamentario también para las universidades del gobierno en materia de modernización de las administraciones, de ética y probidad pública, de políticas públicas, de transparencia. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo en Chile. Un placer. Sin más, le doy la palabra a Claudio, cuando quieras, Claudio. Ok, muchas gracias. Me escuchan, ¿cierto? Sí. Típica pregunta que se hace. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero en estos diez minutos dar algunas impresiones sobre el rol de los partidos en la democracia y particularmente en la constitución. Voy a intentar enlazar con algunos de los temas que tú, Fernando, y Laura e Ivonne plantearon en la primera parte respecto del rol de los partidos y algunas definiciones institucionales en el marco constitucional. Voy a ir a la coyuntura en un marco, se está dando el debate constituyente, en un marco de crisis de credibilidad de los partidos, un cuestionamiento muy fuerte a la representación política de los partidos. Y la pregunta que viene es, bueno, ¿los partidos tienen que estar en la constitución? ¿Cómo deberían estar y bajo qué principios y orientaciones generales debiesen estar en la constitución? Eso es lo que voy a intentar responder. Y obviamente resulta contraintuitivo decir si los partidos deben estar. Yo soy de la idea, como seguramente la politología, la sociología política ha mostrado, que no es posible una democracia sin partidos. Sin partidos ya sea tradicionales o movimientos políticos, sociales, que se traducen en una coordinación para organizar el poder. En las democracias contemporáneas, modernas, es muy difícil, sino imposible, hacer una democracia sin partidos. De hecho, a nivel constitucional, solo tres o cuatro constituciones en el mundo, particularmente en Asia, Arabia Saudita, Oman y otros países así, plantean explícitamente en las constituciones la prohibición que los partidos compitan en ejercicios electorales competitivos. Por lo tanto, en general, en el mundo, los partidos son parte del juego democrático y, a mi juicio, son una parte esencial y fundamental de la representación. La pregunta es, ¿qué tipo de partidos deben estar en la constitución? Cuando miramos las constituciones, en general, lo que hace la constitución no es definir las normas específicas electorales de las reglas del juego, de cómo tienen que desarrollarse los partidos en una sociedad. Eso queda usualmente en leyes, en leyes electorales, leyes de partidos políticos, leyes de financiamiento electoral. Pero sí las constituciones en el mundo, cuando uno mira la fotografía completa, sí colocan ciertos principios fundamentales que deben estar en las constituciones, tanto de elementos que permiten la actividad política, como también ciertas prohibiciones. Y eso es lo que yo quiero enfatizar y ahí entrar en diálogo con lo que planteaba Laura, Ivonne y tú mismo, Fernando, en tu comentario. Primero, en general, las constituciones lo que hacen es establecer el derecho de la libre asociación de los partidos políticos. Es decir, la idea que en una democracia puede formar y estructurar partidos políticos u organizaciones que van a buscar la competencia por el poder. Recordemos que los partidos, además de agregar preferencias, también son instrumentos para el gobierno y son instrumentos de la representación ciudadana. Y por lo tanto, el derecho a la libre asociación aparece como un elemento fundamental. Ahí se plantea un cuestionamiento que va a estar presente en el proceso constituyente chileno. ¿Se deben prohibir ciertas ideologías o ciertos movimientos que atentan contra la democracia? Esa es una primera tensión. Por ejemplo, en la Constitución chilena, hoy día, el Tribunal Constitucional es el encargado de establecer prohibiciones para que partidos o movimientos antidemocráticos puedan ejercer y ser legalmente constituidos. Entonces, el primer debate va a ser cuál es el límite entre la libertad de asociación y las prohibiciones para movimientos o partidos antidemocráticos. El segundo elemento que suelen incorporarse en las constituciones es la igualdad de oportunidades para todos y todas para acceder a cargos públicos, directivos o partidistas. De hecho, algunas constituciones más contemporáneas han colocado no solamente el acceso a cargos partidistas, sino que también a las propias orgánicas de los partidos. Y acá colocamos el tema que planteó Ivonne respecto de la igualdad de género. En el debate chileno actual, hoy día, en general, el movimiento feminista habla de que el principio ya no es solo la cuota. Ese tema ya está como superado y el debate es la paridad. ¿Y cuál es la agenda feminista hoy día en Chile? Es establecer una democracia paritaria y que los principios de paridad e igualdad entre hombres y mujeres se reflejen no solamente en la convención, sino que en la constitución. Y que los distintos espacios de gobierno representativos tengan a nivel nacional, local, regional, el principio de la paridad incluido, que va a generar ciertamente un debate como Ivonne lo planteaba. Hay una tensión ahí entre rigidizar en la constitución ciertos instrumentos y también favorecer condiciones para que las mujeres que históricamente han estado excluidas o discriminadas del proceso político tengan un pleno ejercicio y posibilidad de acceder al poder. Y por lo tanto es la igualdad de oportunidades de competencia y las condiciones de igualdad para competir. El tercero tiene que ver con la probabilidad y transparencia del funcionamiento. Varias constituciones, y esto es lo que asocio con lo que Laura planteaba, las constituciones están comenzando, sobre todo en sociedades donde el crimen organizado, el narcotráfico y además en sociedades desiguales donde la desigualdad económica es muy fuerte y los grandes empresarios pueden incidir en la política, se establecen como principios, llamémoslo, fuertes respecto de transparencia y probidad en la constitución como principios fundamentales de la organización, no solo del espacio de los públicos, sino que también de los partidos políticos en términos de su funcionamiento. Es decir, la constitución entra a los partidos y les dice, tienen que tener estándares de transparencia y de probidad. Adicionalmente, y respecto de la competencia, hay un debate que va a haber en Chile, es los principios organizadores. Porque usualmente una constitución no establece el, por ejemplo, modelo de representación que se va a tener para la competencia. Si el sistema es proporcional, mayoritario, con listas abiertas, cerradas, eso lo hace la ley. Pero sí, muchas constituciones establecen el principio, el principio de la proporcionalidad. Por ejemplo, varias constituciones en América Latina establecen como principio la proporcionalidad para la competencia y con eso abre la puerta a que el modelo legal sea un sistema de competencia proporcional, pero no entra en el debate de listas abiertas, cerradas, que está más reservado a la ley. Otras constituciones establecen umbrales, por ejemplo, umbrales de acceso a cargos de representación para evitar la fragmentación. Eso también podría entrar y va a estar presente en el debate constituyente chileno. Y después, obviamente, está el tema de, llamémoslo, las reglas de competencia y de la estructura de los órganos del Estado y que involucra o impacta a los partidos políticos. Usted y ahí Fernando mencionaba la reelección como un elemento que estaba en las preguntas, el rol de los partidos en la formación de gobiernos. Si tenemos, por ejemplo, avanzamos, acá se está discutiendo de un sistema semipresidencial, de avanzar hacia un sistema semipresidencial. Eso implicaría, por ejemplo, establecer un incentivo para la formación de coaliciones parlamentarias. Eso afecta directamente a los partidos políticos. El límite de reelección, yo comparto lo dicho por Fernando, es decir, límite, pero también cierta flexibilidad, porque si tú estableces límites muy cortos, periodos muy breves, el incentivo es perverso. En México ha pasado que llega el actor político y como no tiene que seguir, se dedica a recolectar y se desentiende de su electorado, porque después no va a ir a la reelección. Entonces ahí también hay un debate entre mejorar la representación y permitir también cierta continuidad de los actores y actrices. Y obviamente para las mujeres es particularmente relevante, porque no tienen tanta trayectoria, apoyo político para mantenerse en el poder, que es lo que señalaba Ivonne. Yo creo que ya estoy casi en el tiempo. Voy a plantear dos cosas sobre las prohibiciones. Usualmente en las constituciones también se establecen prohibiciones. Puedo mandarles el documento que preparé, ahí hay una lista de prohibiciones que se señalan en las constituciones, pero en general prohibiciones para ejercer ciertos cargos públicos, por ejemplo, apartidistas como jueces, por ejemplo, ahí hay una prohibición concreta, fuerzas armadas que no sean partizanas, obviamente. También hay constituciones que, por ejemplo, en Brasil se establece la prohibición de utilizar organizaciones paramilitares y prohibiciones ideológicas de no atentar contra la democracia. Entonces, ahí también hay un debate y una tensión respecto de ese tema. ¿Son los partidos los únicos que van a estar y como ejercer la representación? Obviamente que no. O sea, hay muchos mecanismos en donde organizaciones sociales, etcétera, se expresan en las constituciones. La constitución boliviana, por ejemplo, habla de la representación indígena. Acá Verónica seguramente va a hablar sobre aquello. Organizaciones de la sociedad civil que pueden competir por espacios de poder tal cual compiten los partidos políticos. Con esto cierro y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por contener, en fin, tantas cosas tan interesantes. Casi el formato de la intervención obliga a hacer intervenciones con mucho músculo y, digamos, nada de colesterol, ¿no? Pero a veces son excesivas, ya lo sé, una poda. Bueno, permitidme, antes de que dé la palabra a Verónica, que salude de modo especial a mi colega, mi hermano chileno, a Edmundo Serrani, que estará entre nosotros. Edmundo, un abrazo muy grande. Querida Verónica, Verónica Figueroa nos va a hablar con gran autoridad de un sujeto que no puede quedar al margen de la representación en Chile, ¿no? Que son todos los pueblos originarios, que es un, como sabéis, es un tópico absolutamente central constitucional de todo el constitucionalismo latinoamericano y no puede faltar ni mucho menos en Chile. Así que, Verónica, tienes la palabra cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a poder compartir algunas reflexiones que me parecen efectivamente muy, muy importantes desde la mirada de los pueblos indígenas, desde la mirada de nuestra diversidad como pueblos indígenas, ¿no? Como ya se ha señalado, este proceso constituyente en Chile es un hecho histórico y por varias razones, entre ellas porque la nueva constitución va a ser discutida a través de una convención que está integrada por representantes elegidos y elegidas por la ciudadanía, porque es paritaria, como ya se señaló aquí, pero también porque por primera vez los pueblos indígenas vamos a formar parte de una discusión, ¿no? Dando cuenta de nuestro rol y de la diversidad que también representamos, ya no solo en términos culturales, sino también en términos políticos en el caso de Chile, ¿no? Y efectivamente los pueblos indígenas hemos adquirido durante las últimas décadas un rol importante promoviendo mayores espacios para el reconocimiento de nuestros derechos, pero sobre todo para nuestra representación en los espacios públicos y en los espacios de poder. De esta manera la nueva constitución requiere ser definida desde una perspectiva que permita identificar y proponer nuevas formas de gobernanza, repensar las reglas del juego, los acuerdos que van a regir la convivencia en Chile, al menos en los próximos 40 o 50 años, y esto supone por lo tanto dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que somos los pueblos indígenas, dentro, por cierto, de las reglas del juego democrático. Y en este sentido resulta fundamental comprender cuáles son también las propuestas y las demandas que los pueblos indígenas buscamos posicionar en este proceso de discusión constitucional, junto con los pilares, diría yo también, que legitiman nuestro derecho a participar en cuanto a sujetos colectivos y en cuanto a sujetos también políticamente diferenciados del resto de la sociedad chilena. Cabe señalar un elemento muy importante y es que Chile es uno de los países que menos ha avanzado en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Y si bien en las últimas décadas se han ratificado varios pactos y convenios internacionales, esto no se ha reflejado en la adecuación o en la generación más bien de adecuaciones internas que nos permitan en cuanto pueblos un adecuado ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Por lo tanto, esta discusión en esta nueva constitución nos encuentra a los pueblos indígenas sin un reconocimiento constitucional, a la fecha ninguna constitución ha dado ese reconocimiento, no se han generado espacios para el reconocimiento de nuestros derechos colectivos o consuetudinarios, no tenemos representación política, no contamos con una instancia ministerial u otra que permita formular políticas públicas indígenas, no se reconocen adecuadamente nuestros derechos lingüísticos, entre otros, ¿no? Por lo tanto, la discusión en torno a la nueva constitución en Chile no se encuentra en una posición compleja para participar en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Quisiera, por lo tanto, partir y dividir mi presentación en dos grandes temas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las cuestiones claves que entran en tensión hoy día en la discusión en torno a la nueva constitución con la emergencia de los pueblos indígenas? Y en segundo lugar, ¿cuáles son nuestras propuestas? ¿Cuáles son los temas que vamos a llevar al debate constitucional y que sin duda no van a ser fáciles tampoco con instalar, ¿no? Un primer elemento clave para esta discusión tiene que ver con que los valores, ¿no? Que se han instalado en Chile producto de este modelo de Estado-Nación que ha sido, ¿no? El que ha, de alguna manera, definido las reglas del juego, las reglas de convivencia, no solamente nos han marginado como pueblos en los espacios de participación y en los espacios del debate político, sino que también han servido como base para legitimar modelos de ciudadanía que no dan cuenta y no han dado cuenta de la diversidad jurídico, cultural, política que representamos los pueblos indígenas, ¿no? Y como otros países latinoamericanos, el Estado de Chile, ¿no? Ha dado lugar a un diseño de Estado y de sociedad donde la nación se ha entendido conformada por sujetos iguales, con las mismas aspiraciones, con las mismas demandas, ¿no? Y donde hay una delegación de poder que hace esta ciudadanía igualitaria hacia autoridades, ¿no? Que logran representar esos intereses o esos deseos colectivos de una manera estandarizada y, por lo tanto, la respuesta del Estado ha sido igualmente homogénea, ¿verdad? Y eso se ha reflejado en nuestro entramado institucional, político y también administrativo. Y un segundo elemento, sin duda, son las correcciones que hay que hacer a la democracia representativa frente a estas demandas de reconocimiento y de participación de los pueblos indígenas, ¿no? Y que han sido principalmente los movimientos indígenas, en el caso de Chile, somos 10 los pueblos que estamos reconocidos en la ley 19.253, siendo el pueblo al que yo pertenezco, el pueblo mapuche mayoritario, y por lo tanto ha sido también este pueblo el que de alguna manera ha liderado, ¿no? La visibilidad en cuanto a las demandas y propuestas sustantivas que voy a señalar. Por lo tanto, este es un contexto complejo para poder instalar un debate a la altura de las expectativas que tenemos los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros queremos instalar? La primera, de carácter sustantivo, es el cambio de un Estado-nación a un Estado plurinacional. Y esto supone, por lo tanto, reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones, ya no de diferentes culturas, ¿no? Y lo que obliga, por lo tanto, al Estado a encontrar y definir nuevos espacios para que todas estas naciones estemos representadas y seamos partícipes en la construcción de un proyecto social y político como es pensar el Estado, ¿no? A diferencia de lo que supone un Estado-nación, el principio de plurinacionalidad implica para nosotros la posibilidad de que coexistan y se interrelacionen en este territorio, ¿no? Dentro de un Estado que reconoce la existencia de múltiples naciones que ejercen su autodeterminación. Y partiendo de esta premisa, por lo tanto, los Estados plurinacionales asumen el reto de acomodar esta diversidad social en esquemas institucionales que permitan esa representación. No supone la supremacía de una nación por sobre otras, sino la búsqueda de nuevas formas de participación. Para nosotros la Constitución debería señalar, por lo tanto, que Chile es un Estado plurinacional o que es un Estado compuesto por una comunidad de naciones. Debe señalar que la soberanía recae en las naciones que habitan el territorio chileno, compuesta por el pueblo de Chile y por los pueblos indígenas. Y también entendemos que este concepto de plurinacionalidad debe ir acompañado de la idea de la interculturalidad como un principio que rige a todos los derechos que queden definidos en la nueva Constitución y que se asegure que se respete a todas las naciones bajo este mismo principio. La plurinacionalidad se convierte en un paraguas para nosotros importante que nos va a permitir un adecuado ejercicio de los derechos de libre determinación y de autonomía que están establecidos en diferentes pactos, ¿verdad? Como es la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas o el propio convenio 169 de la OIT, que obligan a los Estados a generar adecuaciones internas que permitan a los pueblos indígenas establecer libremente nuestra condición política y perseguir también libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural, respetando nuestro derecho a promover, desarrollar y mantener nuestras estructuras institucionales y, por cierto, nuestras costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y que existan, por cierto, también sistemas jurídicos a corte. En este sentido, la Constitución debe señalar explícitamente el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, señalando, sin duda, que esto se ejercerá de acuerdo a lo recogido en esta Constitución, respetando el marco de derechos humanos o la propia institucionalidad que cree esta Constitución. El derecho de autodeterminación es fundamental para los pueblos indígenas porque nos permite visualizar nuestro futuro, establecer nuestros propios objetivos y tomar las decisiones necesarias para transformar esos objetivos y esas visiones en realidad. El reconocimiento constitucional, por lo tanto, de un Estado plurinacional debe incorporar las nociones de autonomía funcional y de autonomía territorial, que nos parecen, como señalaba antes, muy importantes porque también permiten el ejercicio de derechos culturales, de derechos lingüísticos, de los derechos de la madre tierra o de la relación con la naturaleza. Por lo tanto, el derecho a la autonomía para nosotros, esta Constitución debe señalar que existirán espacios para resolver nuestros propios asuntos y regular aspectos fundamentales requeridos para la persistencia a nuestras formas de vida. Esta autonomía, como señalé, dentro de la Constitución debería establecer un derecho a la autonomía funcional, es decir, debe la Constitución ordenar al legislador la construcción de instancias que nos permitan establecer sistemas de representación indígena en la toma de decisiones o en procesos de consulta. Y, por cierto, un tema que sabemos que también será complejo, pero que queremos poner en la agenda, que es la discusión de las autonomías territoriales. Y, por lo tanto, que la Constitución abra un espacio para que, en un breve plazo, la legislación avance en la construcción de espacios territoriales donde podamos ejercer, ¿no?, no solamente el autogobierno, tal cual está establecido en la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas, sino también donde se establezcan sistemas de transferencia de poderes, ¿no?, y cuáles serían esas transferencias de poderes que podrían quedar en esas definiciones de autonomía territorial. Para cerrar, por lo tanto, sin duda que estamos frente a varios desafíos, pero para nosotros, como pueblos indígenas, creemos que, más bien, hay que mirarlo como una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y dar también cabida a la emergencia de nuevas ciudadanías que se sustenten en el respeto de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? En este debate, por lo tanto, es importante reconocer las desigualdades y las exclusiones a las que hemos sido sujetos de manera histórica los pueblos indígenas, buscar nuevas formas de hacer política, nuevas formas de gobernar, nuevas formas de decidir, y creemos que de esta manera Chile, por fin, se va a poner a la altura y va a transitar un camino hacia la interculturalidad y la convivencia basada en el reconocimiento de estos otros que hemos sido los pueblos indígenas invisibilizados, ¿no?, por más de dos siglos de historia del Estado de Chile. Eso por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica, muchísimas gracias por tu por tu interesantísima y provocadora, entiendo también, por lo que supone de cambios, cambios radicales, sustanciales, de eso hablaremos después. Va a terminar esta ronda primera de presentaciones teóricas Eugenio Guzmán, que va a hablar de participación del sistema electoral. Así que, querido decano, cuando quieras tienes la palabra. A ver, necesito compartir la pantalla, que no me lo han habilitado aún. Ahí sí, muy bien. Espérame un poco, que aquí hay un tema y ahí estamos. Bien, primero que nada, quiero dar las gracias por la invitación a todos y a todas, saludarlos. A Fernando, darle las gracias por ese ánimo, no la presentación, que ya todos lo vimos, sino que por sus buenos deseos en estos periodos de pandemia y que realmente no sabemos si estamos en la segunda o la tercera, pero que sí es una situación bastante incómoda y compleja para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bien, yo voy a tratar de centrarme en una temática que me ha preocupado a propósito del proceso constituyente, por lo tanto me voy a focalizar muy bien en eso y por favor, Fernando, apenas cruce los 10 minutos, me interrumpe y listo, no tengo ningún problema. Ya sé que el tiempo cada vez es corto y ya hemos avanzado mucho en él. Entonces, déjenme decirle los problemas, ahí dice dos, pero es los, los problemas que yo creo ver que estamos enfrentando en el proceso constituyente y tienen que ver, por una parte, con la participación, el calendario electoral y la oferta electoral. Y después hacer una breve mención a los desafíos que vienen de este. En primer lugar, hay ustedes, bien, una secuencia de la participación basada en la Golden Age Population, o sea, la población, no sé, que está en edad de votar, que me parece que una mejor medición de participación que usar los inscritos, por lo que todos sabemos que significa solamente calcular la disfunción de los inscritos, desde el año 88, no es cierto, hasta la fecha. Y como ustedes se darán cuenta, no es verdad, vemos que ha habido una caída sistemática en donde la tendencia es prácticamente la misma, o sea, la pendiente de la curva al menos hasta 2009, algo se movió aquí, al menos hasta 2009, no es cierto, es la misma tendencia, no hay un cambio en la pendiente, diríamos, técnicamente hablamos. En 2009 hay una caída, hay un cambio dependiente, digamos, que va a ser sostenido hasta 2016. La pregunta, no es cierto, es si esta cambia efectivamente en términos de largo plazo o vamos a seguir. Evidentemente hay aumento, si uno lo compara con una elección municipal, pero la verdad es que si lo comparamos con la elección presidencial parlamentaria del año 2013, no hay ningún cambio en esa tendencia de caída. O sea, ahí uno podría decir, bueno, que se aplanó. Y el previsito no nos trajo tantas buenas noticias, ya, porque el previsito que uno pensaba, no es cierto, que podía haber alimentado los ánimos de participación, la verdad es que prácticamente se mantuvo en el mismo nivel. Es cierto que hay saldos de entrada y de salida, es cierto, pero hay que analizarlo con más detalle, pero el porcentaje global prácticamente se mantiene en el mismo nivel. Si las diferencias son significativas, bueno, ahí hay un problema estadístico, porque obviamente estamos hablando a nivel de censo. No obstante, en términos estadísticos, es un universo posible, así que podríamos calcular y decir si esas diferencias son o no significativas. Y la verdad es que no lo son, de un punto de vista un poquito más técnico. Ahora, obviamente, la respuesta que uno puede tener a esto es decir, bueno, el COVID tuvo un impacto significativo, y la verdad es que si uno mira distintos casos, ahí hay un conjunto de ejemplos para distintos países que han tenido, no es cierto, elecciones durante este periodo, y uno mira, no es cierto, fallecidos, fallecidos reportados, no es cierto, los niveles de libertad económica, si tienen voto voluntario o tienen voto obligatorio, los resultados no son muy concluyentes, ya, o sea, la verdad es que no podemos decir exactamente, no podemos medir el impacto que tiene el COVID, o sea, cuánto es marginal que tiene como efecto en todo aquello. Ya hay algunos casos significativos, importantes, Italia, Francia en sus elecciones locales, pero nuevamente tenemos otro problema. En algunos casos se trata de referéndum, en otros en elecciones legislativas, en otros casos regionales, y en otros casos locales, y otros de presidente. Y hay una gran variedad, y por lo tanto no podemos aislar esa variable. De hecho, aquí hay un cuadro de idea, International Idea, que es bastante interesante, y como ustedes pueden ver, sobre todo en la parte superior del texto, aquí se trata, no es cierto, de elecciones, no es cierto, a nivel nacional, y bueno, hay países que han aumentado, no es cierto, en donde ha habido elecciones, y países que han disminuido. Efectivamente uno podría decir, bueno, pero pareciera ser que son más los que han disminuido. Sí, pero cuando uno hace el matching, no es cierto, la correspondencia en términos más gráficos, si ustedes quieren, y aplica algunos test, la verdad es que todavía aparece una nube, ya no lo sabemos bien. Y obviamente uno tiene que ser muy cuidadoso en la medida que va a usar para analizar el impacto del COVID. Los reportados probablemente no son muy buenos, pero también por otro lado, los reportados son función de los PCR, o sea, de los PCR, o sea, del número de test que se hacen, y esos test se han movido a lo largo del tiempo, entonces nuevamente tenemos problemas ahí en la medición. Pero intuitivamente uno podría decir que sí el COVID ha tenido un impacto en todo aquello, y por lo tanto, probablemente lo va a tener en nuestro proceso, o lo está teniendo de frente a nuestro proceso electoral, como, y en particular, a pesar del entusiasmo que puede haber en el tema constitucional, obviamente se va a haber afectado. Bueno, y aquí hay otro cuadro que es básicamente aplicado también de idea internacional, aplicado, digamos, a las elecciones locales. En este caso también hay que mirarlo con cuidado, porque sabemos, tenemos información que las elecciones locales, en general, en el mundo, si uno las ve transversalmente, no sé si ustedes bien lo saben, concitan menos participación o interés de las personas por participar, más aún cuando tenemos sistema de voto voluntario versus voto obligatorio, ¿no es verdad? El segundo tema es el calendario electoral, el schedule de todo esto, y la verdad es que si ustedes se fijan en este cuadro, y sobre todo acá en 2021, ¿no es verdad? Las elecciones que vamos a enfrentar, estas elecciones generales, que son elecciones generales, podríamos llamarles, bueno, da lo mismo el nombre, están de alguna manera precedidas de otras elecciones. Un plebiscito, en que básicamente se plebiscitó, si las personas estaban de acuerdo en que hubiera una nueva constitución, y en segundo lugar, qué tipo de órgano, ¿no es cierto?, se hiciera cargo de aquello, y algunas primarias regionales para gobernadores y alcaldes, que fueron, tuvieron menor, escalaron en menor medida. Pero resulta que el día 11 de abril, en unos días más, ¿no es cierto?, como ustedes saben, no solamente enfrentaremos el tema constituyente, sino que el tema de elección de gobernadores, elección de alcaldes, elección de concejales, y ciertamente los constituyentes. Y eso genera en términos de agenda lo que yo llamaría una especie de fragmentación o interrupción de los distintos procesos electorales que están en competencia. Bueno, después van a venir durante el mismo año una serie de otras elecciones, lo que hacen del proceso que estamos enfrentando, algo más bien complicado desde mi punto de vista. En tercer lugar, la oferta electoral, que por oferta electoral me estoy pensando, bueno, ¿quiénes participan en esto? Bueno, estamos hablando, como ya lo mencioné, de cuatro tipos de elecciones con más de 15.000 candidatos. No estamos hablando de dos, tres candidatos. Si uno hiciera un promedio muy grueso, muy general, estamos hablando de que una persona se va a enfrentar en promedio a 46 candidatos por unidad electoral, si esa unidad electoral es, digamos, la comuna. Y desde ese punto de vista hay algunos estudios, que se han hecho bien interesantes respecto a sistemas electorales y el nivel de información, que obviamente eso tiende a generar la abstención o votos blancos o nulos. Y obviamente eso nuevamente entra a entorpecer un poco el proceso. Segundo, bajo conocimiento de los candidatos. En las encuestas que me ha tocado hacer, que ha hecho bastantes en los últimos 20 años, nunca me había tocado un nivel tan bajo conocimiento de los candidatos. Y cuando hablo de los candidatos, estoy hablando de esos 15.597 candidatos, como conjunto. Puede que en algunos casos lo sean, de acuerdo, que la gente los conozca, etc. Pero si nosotros vamos solamente al caso de los 1.377 candidatos a las convenciones, el 58% de ellos son independientes, lo cual es una novedad. Nunca habíamos tenido ese porcentaje en otro tipo de elecciones. Siempre hemos tenido independientes y eso entronca con el planteamiento de los que ha mencionado Claudio, que a mí me preocupa. Creo que los partidos tienen un rol importante y efectivamente pareciera ser que es difícil hablar de democracia sin partidos políticos, a pesar de que hay algunos que propenden a descalificarlos de manera sistemática. No es porque no se lo hayan ganado a todo esto, pero hay que tener cuidado con aquello. Pero de ellos, solo el 10% tienen experiencia en campañas electorales o de gobierno. Eso obviamente hace que probablemente la enjundia en la campaña sea menor, sea menos informativa y obviamente eso trae importantes problemas por lo que tiene que ver, porque todo lo que estoy tratando de mencionar tiene que ver con un tema que es legitimidad. Básicamente eso. Y por último, y con esto voy a terminar, quiero hacer una pequeña nota nomás de preocupaciones más bien. ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en este proceso constitucional, además de los que han mencionado acá los precedes de Osores? Verónica, como Claudio, Ivonne, y por supuesto Laura. El primero es, bueno, ¿cuánto de convicción y responsabilidad hay en el proceso mismo respecto a los convencionales? Ya, aquí no me voy a tener mucho, ninguno de los puntos, pero en el fondo lo que estoy tratando de evocar, en el fondo que se trata de un proceso político. Y como proceso político, en términos beberianos, lo que uno está pensando, bueno, esta dualidad, esta constante tensión que nos hablaba Beber entre convicción y responsabilidad respecto de la solución del conflicto, que es precisamente lo que es en gran medida que lo llevo en la política. Lo segundo es cuánto hay de receptividad y cuánto hay de autonomía. Una asamblea debe ser receptiva y debe ser, por supuesto, estar en contacto en todo el proceso con aquellos que son los ciudadanos, no con estos o aquellos. Ahí, yo en lo personal creo que el método por, una cosa es el método por el cual alguien se elige de alguna parte, y otra cosa es que finalmente él representa a todos los ciudadanos, no a algunos en particular. La constituencia, a mi modo de ver, es simplemente un método, ¿ya? Pero a su vez tiene que tener autonomía por lo mismo que señalo, y ahí creo yo hay una tensión para poder tener un libre pensamiento, diría yo, respecto de lo que es el largo plazo. El tercer desafío tiene que ver con el manejo de expectativas. Lo peor que puede ocurrir en un sistema electoral, en un proceso electoral, es el exceso de expectativas. Porque obviamente ese exceso de expectativas, lo sabemos, no estoy contando ninguna novedad, es el que precisamente puede terminar deslegitimando el producto, el outcome que resulta de ese proceso. En cuarto lugar, lo que llamamos niveles de violencia política, y cuando hablo de violencia política no solamente me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar la violencia física, que las hay, lo sabemos, en todos los procesos electorales no hay, no es novedad, ¿no es cierto? No solamente, no me estoy refiriendo tanto a eso, sino que las presiones que se generen al respecto, ¿ya? Y que de alguna manera, desde la política, pueden ser muy dañinas al proceso constituyente y a los constituyentes. ¿Qué ocurre con el proceso por el cual, no es cierto, se descalifica a los constituyentes? Porque para un grupo político, cualquiera este sea, no es cierto, no le parecen las opiniones o el proceso de discusión. Eso es muy importante porque va a horadar, creo yo, la legitimidad, ¿ya? Y obviamente eso le pone un, de alguna manera, disminuye la vida probable o la probabilidad de vida de esa nueva constitución. Y por último, no por último, en quinto lugar, el tema de la transparencia que siempre tiene que estar, ¿ya? Pero obviamente tienen que haber espacios también para discusión libre en ese sentido. La transparencia, obviamente, siempre es un instrumento para, precisamente, para presionar, ¿no es cierto?, a una determinada discusión. Ahora, ese es un problema, ¿ya? Porque obviamente lo que buscamos es que sea transparente. Pero por otro lado, también hay que entender las tensiones que genera la transparencia al mismo tiempo. Ya mencioné la contingencia de conflicto político, que era lo que me refería a los niveles de violencia política asociados a depresión que ocurren. Y finalmente, me parece que el gran problema, el gran dilema, es que tiene que ver con la transición constitucional. Una vez aprobada una constitución, ustedes probablemente lo saben, se supone que esta asamblea tiene nueve meses para aprobar prorrogables por tres meses, lo cual nos da un año. Pero van a haber muchos elementos anecdóticos, y hablo anecdóticos porque tienen en el sentido de contingente, que pueden alargar el proceso, ¿ya? O presionar al sistema político para extenderlo. Pero aún así, si muchas de estas tensiones que hemos mencionado no quedan razonablemente resueltas, el problema viene una segunda etapa, que es la transición constitucional. Y que va a abrir un ciclo. O sea, estamos abriendo un ciclo de 10, 15 años complejo. Y ese ciclo implica una serie de ajustes, ya, con la legislación actual o con otras legislaciones que vayan surgiendo. Y si no tiene suficiente legitimidad por una parte, si pudiéramos resumir muchas de estos desafíos o dilemas, dicotomías, etcétera, creo que ese ciclo puede ser mucho más dañino, no solamente para la política, para la economía, para el país en general, para lo que podemos llamar la polity global en nuestro país. Bien, con eso, Fernando, termino. Es más bien un planteamiento de preguntas y de preocupaciones que en lo personal me parecen relevantes a tener en cuenta. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti, Eugenio. Bueno, fantástico los problemas que has presentado, ¿no? Veo que se... En fin, ¿no? La dificultad, por un lado, es, digamos, ideológica, porque está cambiando el paradigma jacobino de la representación de un solo Estado, una sola nación, un troquel de ciudadanía, digamos, que engloba a cualquier persona sin considerar género o su situación. Todo esto está cambiando, ¿no? Porque los grupos sociales pujantes están reivindicando la atención, digamos, a la diversidad. Y, por otro lado, está el hecho real de la gran distancia, el enorme casi abismo que se abre entre los representantes y los representados, ¿no? No solo en Chile, en todos los países del mundo. Entonces, para abrir este turno de debate con el que ya afrontamos la recta final, si os parece, os voy a hacer una pregunta común a los tres, que es la pregunta clave de todo este seminario de hoy, que es cómo reconectamos a los ciudadanos con los representantes, con la política, con los políticos, cómo, digamos, de una manera casi, ya sé que no, casi taumatúrgica, cómo reconectamos. Es posible pensar que podemos volver a conectar, volver a sanar las heridas que se han abierto. Y luego, preguntas concretas para cada uno. Para Verónica, nos preguntan si crees que hay suficiente consenso en los partidos políticos para llegar a la idea de un Estado plurinacional. En Chile, la idea jacobina, digamos, ha sido más vigorosa. Hasta ahora, es un cambio giro copernicano, ¿no? ¿Cómo ves eso? Segundo, preguntan también, ¿cómo ves tú, así a grandes rasgos, el reparto de competencias entre los pueblos y, digamos, la legislación estatal? ¿Ese reparto de competencias tendría que figurar ya en parte en la Constitución o se remite por entero a la ley? Esto lo pregunta nuestro buen amigo Víctor Soto. También preguntan, por último, para ti, ¿crees que es suficiente lo que se ha hecho la Convención, esa reserva de plazas para personas de pueblos originarios? Hoy hay que ir mucho más allá, por donde diría. Esto para ti. O sea, perdonad, digamos que los participantes nos están haciendo trabajar, lo cual es fantástico. Para todos, menos para vosotros, claro. Bueno, para Claudio específicamente, preguntan, ¿la baja legitimidad de los partidos va en contra de la propia baja legitimidad del proceso constituyente? Digamos, ¿no arrastrará? Y eso que los partidos no son, en principio, los únicos protagonistas, ni siquiera los primeros protagonistas del papel, pero en la práctica puede ir por ahí. Y segundo, preguntan, ¿es factible sostener que la participación de los partidos en el proceso constituyente es importante, teniendo en cuenta de la enorme decepción ciudadana que hay respecto de ellos? Para Eugenio, hay un participante, Jaime Godoy, que pregunta, bueno, cuatro cosas. Una tiene que ver con participación directa. Jaime, yo te invitaría a que recuperes la sesión anterior, porque ahí abordamos directamente todo el tema de democracia directa. Está grabado, así que podrás tener acceso. Pero pregunta tres cosas concretas más. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, pregunta sobre si se debe establecer voto obligatorio o dejarlo voluntario. Segundo, ¿qué te parecería la posibilidad de introducir el mecanismo revocatorio de cargos electorales durante el mandato, como existe en otros países? Y tercero, ¿qué te parece si Chile debiera transitar de un sistema bicameral a una sola Cámara, la Cámara de Representantes, y por tanto suprimir el Senado? Bueno, si os parece, intervenís casi en el mismo orden en el que lo hicisteis antes. Ya con esto acabaríamos esta sesión. Yo invitaría a nuestros amigos de las conclusiones a que lo hicieran del modo más comprimido posible después, que las vayan pensando, para poder ajustarnos al tiempo establecido. Así que, Claudio, cuando quieras. Bien, gracias por las preguntas y comentarios. A ver, respecto del rol de los partidos en la constituyente, yo, al igual que Eugenio, creo que hay que distinguir entre la etapa del proceso y la etapa del futuro en la constitución de los partidos. Respecto del proceso, efectivamente, a ver, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría, otra cosa es lo que va a pasar. Obviamente no somos adivinos respecto de lo que va a pasar, pero muy probablemente los partidos van a tener un rol relevante en el proceso de discusión. Dada las reglas del juego, se está compitiendo con una regla electoral de un sistema electoral proporcional similar a lo que es la elección de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, incluso con la condición de paridad, con la condición de escaño reservado, los partidos van a tomar un rol relevante. Entonces, así como tratar de sacarse el bulto y decir, chuta, ojalá que haya harto de independiente, yo creo que en la práctica no va a ser así. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es generar mecanismos, por un lado, lo más transparentes posibles para la discusión del proceso constituyente y, segundo, generar mecanismos de inclusión ciudadana. Eso va a depender del reglamento de la convención. La propia convención se va a dar reglamentos sobre mecanismos de inclusión de la participación ciudadana. Si son buenos reglamentos, y ahí hay una experiencia europea muy relevante en Irlanda, en Islandia, y en una serie de procesos de democracia participativa, de la cual aquí antes las colegas hablaron, creo que va a ser fundamental el desarrollar esos mecanismos institucionales para viabilizar el interés ciudadano en el proceso. Entonces, esa es una etapa. Segundo, yo creo que el sentimiento antipartido le lleva un componente que tiene que ver con, bueno, ojalá que sean todos independientes los que participan en la convención. Pero mi duda es, ¿qué es ser independiente al escribir una constitución? Porque eso te lleva, yo creo, como politólogo, fui formado en ese mindset, que todos tenemos intereses. Por lo tanto, el ser independiente, acá hay todo un discurso bien buenista en términos de que llegan personas independientes por el atributo de la independencia te hace mejor persona, te hace desinteresado. Y eso, yo creo que volviendo a Maquiavel o a Hawks y a todos los clásicos, yo creo que eso es una falacia que hay que estar muy atentos. Y por lo tanto, yo creo que va a ser bien importante la regulación de los conflictos de interés durante la convención, que ahí nos lleva a otro tema. Por lo tanto, ojo con eso. Segundo, respecto de qué hacer con los partidos en una democracia. Yo creo que se puede hacer bastante. Hay normas constitucionales que podrían ayudar mucho a vincular los partidos con los territorios. Por ejemplo, en Chile hoy día, para ser senador no requiere un vínculo territorial. Para ser diputado no necesariamente tiene que estar vinculado al distrito donde tú vives, sino que es una declaración de una dirección, lo cual hoy día sabemos que al final 60, 70% de los legisladores son de Santiago y representan regiones. Y por lo tanto, colocar normas más exigencias de vínculo territorial de los representantes para esos cargos territoriales, yo creo que sería un paso, comillas, revolucionario en términos del vínculo territorial que debe existir entre el representante y el representado, por ejemplo. Y finalmente, para cerrar, hay mecanismos, acá una de las personas que preguntó, mecanismos de democracia directa. Yo, en general, creo que son muy complementarios con la democracia representativa, pero yo abogo no por el vínculo plebiscitario de arriba hacia abajo. Hay dos fórmulas, grandes rasgos de democracia directa. Uno, los que el presidente, el primer ministro o el alcalde gatilla, eso se llama democracia plebiscitaria, en donde el poder lo concentra la autoridad superior y que gatilla de arriba hacia abajo un mecanismo de consulta. Eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque concentra el poder en la elite, en el fondo. A mí me gusta la democracia directa de abajo hacia arriba. A la uruguaya, a la suiza, a la californiana. Estoy mencionando países que no son revolucionarios, particularmente, y que tienen mecanismos e instrumentos de inclusión ciudadana que obliga a articularse socialmente para gatillar mecanismos, iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio y una serie, pero que requiere la articulación social. Esos incentivos son muy positivos y son usados como válvulas de escape para momentos de tensión en donde hay deliberación. Creo que ese tipo de instrumentos son muy relevantes. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, querido Claudio. Se reía antes, Eugenio, con esta definición del independiente como un objeto político no identificado, dudando de si hay realmente alguien independiente y si eso es bueno al final. En fin, por lo menos a la gente de partidos ya sabemos por dónde van a salir, más o menos. Bueno, Verónica, cuando quieras, tu palabra. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, porque son muy provocadoras, efectivamente, como yo señalaba, en un contexto donde los pueblos indígenas buscamos correr el cerco. Cerco que hasta el momento ha sido muy difícil de mover e instalar, sobre todo conceptos que si bien son antiguos, como el concepto de plurinacionalidad, está claro que dentro de la tradición chilena, de este modelo de Estado-nación, de esta forma homogénea de representación, no son fáciles de instalar. Y claramente los partidos políticos han jugado un rol importante. Recordemos que desde el retorno a la democracia, los partidos de centro-izquierda, coaliciones de centro-izquierda, han estado al frente de los gobiernos y no se ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos. Como yo señalaba, ni siquiera en las reformas constitucionales, a pesar de que en el último gobierno de Michel Bachelet también se habían hecho una serie de diálogos para avanzar en la reforma constituyente, la idea de un Estado plurinacional ha ido emergiendo con fuerza gracias a los movimientos indígenas. Entonces, lo que sí uno puede ver, y que se ha ido transformando post-18 de octubre de 2019, después de esto que se ha denominado la revuelta social, donde en los espacios públicos ha habido una presencia mayoritaria de símbolos de los pueblos indígenas, eso ha servido también, la propia ciudadanía ha puesto en la agenda una discusión de este calibre. Y por lo tanto también se genera una sinergia con las agendas políticas de los movimientos indígenas. Lo que hemos escuchado en la discusión, sobre todo en los escaños reservados, es que al parecer hay una declaración de los partidos de izquierda, o más vinculados a la izquierda, de avanzar hacia un Estado plurinacional. Y así también los think tanks vinculados a estos partidos lo han estado planteando. Pero sabemos que del dicho al hecho va a ser complejo, sobre todo por la forma en la que pueda quedar conformada la Convención Constituyente y los quórums para llegar a acuerdos que también son bien complejos, dada la representatividad de los pueblos indígenas. Así que está por verse esa credibilidad, y dado hoy día, en esta crisis también de representación de los partidos políticos, como bien decía Claudio, está mucho por mirar también cuál es la posición que van a tener, sobre todo las y los constituyentes independientes. Respecto de los niveles de autonomía y cómo debiera quedar, a nosotros nos parece muy importante comprender que nosotros vemos que la discusión en la Constitución, desde una perspectiva sistémica, debe mirar o tener la plurinacionalidad como un eje. Por lo tanto, gran parte de los derechos que queden reconocidos en la Constitución deben ir en concordancia con la idea de la plurinacionalidad. Por lo tanto, es importante que no solamente se hable de plurinacionalidad y del derecho a la autonomía, como lo hacen otras constituciones en Latinoamérica, el caso de México, el caso de Bolivia, que hablan de manera expresa y reconocen expresamente el derecho a la autonomía, sino también cómo ese derecho a la autonomía va a dialogar con otras formas de representación especial, que ojalá queden también en la Constitución de representación de los pueblos indígenas, ya sea en el Congreso o en los distintos niveles de gobierno, y el derecho también a reconocer el derecho propio de los pueblos indígenas, estableciendo sistemas de jurisdicción indígena, límites a esa jurisdicción, etc. Y la pregunta que se hacía era interesante porque, bueno, ¿cuánto debe quedar en la Constitución y cuánto se debe dar lugar al legislador? Y aquí creemos que tiene que haber un equilibrio importante entre, obviamente, la Constitución, si se maneja con ciertos criterios minimalistas, no puede tener un decantado importante de múltiples derechos, pero sí debe establecer de manera específica la Constitución, que se ordena a una ley que debe fijar plazos también, la propia Constitución debe establecer plazos para el mandato al legislador respecto de la construcción de instancias de representación indígena, por ejemplo, en el caso de las autonomías funcionales, para poder tomar decisiones que sean vinculantes en materias específicas relevantes para nosotros, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, o en materia de desarrollo, o también que se mandate al legislador para fortalecer y reconocer organizaciones políticas indígenas, como decía antes, el derecho propio y la posibilidad de decidir sobre asuntos de naturaleza cultural, educativa, religiosa, etc. Y sin duda el gran tema está en las autonomías territoriales. Aquí es importante dar cuenta que la Constitución actual en la última reforma del 2007 estableció territorios especiales, y establece en la actual Constitución que se reconoce como un territorio especial con cierta autonomía, por ejemplo, a Rapanui, a la isla de Pascua, en occidental para el pueblo de Rapanui, y que daba un mandato a la Constitución para que el legislador estableciera un estatuto especial que rigiera esas autonomías, cuestión que nunca ocurrió. Entonces, tampoco sería algo tan distinto que podría estar en la Constitución, si, obviamente, para nosotros, ese mandato, como decía antes, debe establecer la determinación de plazos, la determinación también de plazos para negociar cómo se deberían llevar adelante esas negociaciones, se debe establecer un mandato al legislador para establecer qué otras leyes posteriores debieran de consagrar estatutos especiales, por ejemplo, de autonomía, o mecanismo de control del ejercicio de poder por parte de organizaciones indígenas, etcétera. Entonces, aquí, sin duda, la experiencia, quizás, de las áreas de desarrollo indígena que ya existen en Chile podrían convertirse en espacios geográficos, con cierta homogeneidad de parte de pueblos indígenas, en el entendido que ninguna de estas propuestas de autonomía está pensada en términos de separatistas. Dentro de un Estado plurinacional, existan espacios de autogobierno para los pueblos indígenas, pero también entendiendo que allí pueden haber personas chilenas o no indígenas que quieran vivir un proyecto político, social, cultural, de acuerdo a la mirada de los pueblos indígenas. Y en último lugar, respecto de la pregunta de si es suficiente, claramente no lo es. La discusión en torno a los escaños reservados fue una discusión que no solo demostró el desconocimiento de la clase política respecto del derecho de los pueblos indígenas, sino también de una visión colonialista que todavía está muy presente en las argumentaciones y del por qué no teníamos la legitimidad suficiente para participar de una discusión de este tipo. Claramente el número de escaños no es suficiente. Nosotros planteamos de acuerdo a lo que establece la Declaración de Pueblos Indígenas de la OEA, que es la autoidentificación, el mecanismo para determinar la magnitud de la participación en la convención, cuestión que no fue respetada y por lo tanto es un número bien antojadizo este número de 17 escaños en la Constitución, pero también a esto hay que añadir otro elemento que vamos a ver también como resulta que es la definición de un padrón especial para que las personas indígenas podamos votar por estos escaños reservados en medio de una pandemia, en medio de la falta de información, del desconocimiento de las realidades territoriales de los pueblos indígenas y de que no siempre ha habido un acceso simétrico a la información cabrá ver cuánto realmente de las personas indígenas conocen, saben que deben solicitar ese padrón específico y por lo tanto creo yo que no solamente ha habido una limitante a nuestra participación en la convención sino también a nuestra participación en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena. Varios los desafíos por lo tanto y bueno, ya estaremos pronto a ver cómo resulta todo esto. Todo un giro copernicano, Verónica, ya veo. Bueno, por último, Eugenio, si quieres, finaliza un poco la sesión antes de las conclusiones. Muy breve, Fernando. Respecto al voto voluntario o volver al voto obligatorio, yo realmente soy bastante contrario a aquello. Yo creo que es un asunto normativo, a pesar de que pueden haber explicaciones de carácter o argumentaciones un poco más técnico-político, si podríamos llamarlo así. Y una de las razones es porque uno esperaría que en un contexto como el que estamos los partidos políticos tienen una oportunidad y una función tremenda de poder llamar y atraer a los electores precisamente bajo la lógica del voto voluntario. A mi modo de ver, ese es el gran desafío y no creo que resolvamos esto obligando a la gente a votar. Pero entiendo que es un asunto normativo y hay muchos argumentos y bueno, no creo que sea la oportunidad de extendernos en este punto. Además, hay una alta literatura al respecto. Y bueno, se suele incluso indicar que el voto obligatorio aumenta la participación, pero eso es obvio, es una autología, diría Thomas Kuhl. Perdón, Calpo, pero en fin, en términos lógicos. Respecto del bicameralismo, unicameralismo, fíjate que no lo sé, no lo sé. Ustedes viven en Europa regímenes normalmente parlamentarios, yo soy gran simpatizante de los regímenes parlamentarios y en sistemas con dos cámaras. Dentro del presidencialismo en general, si bien no me equivoco, la mayoría de los países presidenciales con regio presidencial tienen bicameralismo, se argumenta esto de que una cámara tendría una lógica y la otra otra, pero bueno, eso tampoco es tan claro. Por otro lado, hay países como Perú que han funcionado con sistemas unicamerales, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. En fin, yo creo que es un tema que tanto normativa como técnicamente yo personalmente no lo tengo claro. Podría ser como una fórmula en la cual uno tiene un congreso un poco más grande, tal vez, en fin, no me atrevería a estar tan claro al respecto porque no tengo un argumento, yo sé que nunca hay un argumento universal, no existe eso, pero en fin. Y respecto a la revocación de autoridades, bueno, yo en general los plebiscitos me parecen herramientas importantes a nivel local, creo que operan, tengo mis aprehensiones respecto de como que sean un instrumento para definición de temáticas más complejas, lo cual no opta de que uno tenga un sinnúmero de fórmulas y en algunos casos el plebiscito es una muy buena salida cuando uno se enfrenta a situaciones de estas mismas que hablamos complejas, cuando hay situaciones de una gran tendencia y que por razones legislativas o de conflicto entre la elite y el resto no se logra avanzar, sin embargo en situaciones polarizadas no sé si un buen instrumento de solución. Eso te diría, no quiero extenderme más, ya es algo tarde, tanto para ustedes como para nosotros y muchas gracias nuevamente por permitirme participar y saludos a todos los compañeros que están acá que han tenido que soportar todas las palabras. Qué va, Eugenio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu brillantez y por tenernos al tiempo, ha sido fantástico. Bueno, hay algunas preguntas que no vamos a poder ya atender, quizá los panelistas están contestando algunas, algunas preguntas tienen que ver con sesiones que vamos a hacer en el futuro, el Estado regional es un gran debate, vamos a dedicar una mesa solo a esto, otra la vamos a dedicar a la forma de gobierno, cuál es la ideal, ahora se está poniendo de moda allí hablar del régimen semi-presidencial donde también hay que ver el tema del bicameralismo, etc. O sea, algunas de las cuestiones las rebotamos ahora mismo y aprovechamos para invitarles a todos a los próximos diálogos en estas mesas. sin más, vamos a las conclusiones, Anabel Casares, antes ha sido citado California, ella es española y también de California, eso siempre lo destaco porque me parece muy exótico para alguien que vive en León, España, tiene la palabra para concluir y luego Mariano Ferrero ya cerrará. Anabel, en cuanto quieras. Buenos días, buenas tardes, en función de la hora de cada cual de los participantes que nos acompañan. Tengo que comenzar agradeciendo la oportunidad que se me brinda de participar concluyendo algunas de las ideas esenciales que se han tratado en el evento de hoy. Yo creo que de indudable altura y brillantez gracias a magníficas exposiciones de los cinco ponentes admirablemente hiladas por el moderador y apuntaladas por el fructífero debate y por las múltiples preguntas de los asistentes. La mesa uno de este ciclo de webinario se ha centrado sobre el propio proceso constituyente chileno, no solo por la trascendencia que tiene para el país y su ordenamiento jurídico la elaboración de una nueva carta magna de una nueva constitución, sino también por el interés que suscita desde la perspectiva internacional aquí ya se ha subrayado su carácter innovador que ha contribuido rápidamente a dirigirlo en un posible referente y modelo en el ámbito internacional. La reflexión de esta primera mesa como ya se ha dicho sobre el principio democrático se ha articulado en dos sesiones de gran interés desde la perspectiva del derecho comparado. En la primera abordamos de forma específica la cuestión de cómo mejorar la participación directa de la ciudadanía. Enlazando con algunas de las cuestiones que han sido formulados por asistentes a esta sesión del mismo modo que el moderador les ha emplazado para las sesiones futuras pues yo me permito recordarles que tienen ya grabadas y subidas a internet las sesiones anteriores. Allí hemos tratado en la primera sesión de esta mesa uno aspectos concretos de los mecanismos de democracia directa referéndum, iniciativas legales de ciudadanía, beber de voto, algunas cuestiones que han ido surgiendo en las preguntas de los asistentes. Esta segunda sesión en cambio ha girado ya en torno a cuestiones que buscaban de algún modo asentar y prolongar la participación del ciudadano más allá del momento concreto en que se manifiesta o materializa su participación y sobre todo la elección. Desde esta perspectiva las ponentes europeas que son las que voy a procurar sintetizar y concluir de forma rápida pero sin dejarme nada importante en el tintero han puesto sobre la mesa experiencias europeas concretas. Los puntos fuertes también los puntos débiles las preocupaciones sugerencias deliberaciones que suscitan acerca de cómo reforzar la relación entre representantes y representados centrándose de manera específica en dos cuestiones centrales de este desafío. Si me permiten voy a invertir el orden de presentación para comenzar por el examen del sistema electoral en sí y de el reflejo en este sistema electoral de la diversidad social y electoral. Aquí Ivonne Galligan ha disertado sobre la representación política de las mujeres destacando en su exposición tras subrayar los datos relativos al avance de la Unión Europea y los porcentajes actuales de participación política activa de las mujeres en los diversos niveles de representación algunas iniciativas que adoptadas a tal efecto en el ámbito europeo a lo largo de los 15 últimos años de las dos últimas décadas han contribuido de algún modo a marcar una diferencia al respecto. Resulta curioso creo yo constatar su variedad la flexibilización la diversa definición de su alcance en función del punto de partida social ya ha alertado la ponente que no hay fórmulas ni instrumentos mágicos. Se hace inevitable concluir que su éxito dependerá en buena medida de que se tome en consideración el trasfondo cultural y la situación de la mujer en la sociedad concreta de que se trate y que se vean apoyadas desde la perspectiva de cada Estado por medidas específicas y particularizadas. En su exposición del catálogo de experiencias que ha aportado cabe concluir que la apuesta decidida por el fortalecimiento del principio democrático desde esta perspectiva concreta de género y la eliminación por ende de cualquier déficit al respecto tiene que partir de un doble compromiso. De un lado habilitar, apoyar, empoderar como se dice ahora a la mujer para que participe activamente en la vida pública y política. Esta sería la perspectiva quizá más tradicional al respecto sobre la que ha destacado la prioridad de experiencias europeas en particular en cuanto a la adopción y aplicación de cuotas electorales como bien se ha dicho después en el debate suelo que no techo inexistentes en los países más nórdicos necesitadas de complementos y medidas diversas en cada país en función de su propia idiosincrasia. Así se ha referido a la promoción y fomento de la participación política activa pero también a la necesidad en ocasiones de procurar formación a las propias interesadas en participar o incluso a aquellos habitualmente hombres que ocupan los puestos de mayor responsabilidad a efectos de que se comiencen a evaluar y tomar en consideración los impactos que desde la perspectiva de género pueden implicar las decisiones y políticas públicas. De otro lado como aspecto quizá más reciente y novedoso se ha referido a la necesidad de identificar de forma realista y certera los desequilibrios estructurales que impiden en cada sociedad concreta en este caso la chilena la ansiada paridad a fin de contribuir de forma efectiva a remover o a neutralizar aquellos obstáculos los prejuicios las actitudes que la impiden en sociedad y por ende también en la política. Encaja aquí claramente el debate abierto ya en el turno de preguntas y respuestas acerca de la conciliación de la vida familiar y política la nueva concepción de la profesión o actividad política de la representante o la necesidad y me ha llamado la atención su referencia expresa de apuntalar la autoridad del discurso de la mujer en el espacio público como una asignatura pendiente no sólo del microcosmos político o del poder sino en general del cosmos social. En el arco de medidas adoptadas al efecto pues ella nos ha llamado la atención no sólo sobre los puntos fuertes sino también los débiles advertencias o señales y así alertados sobre la necesidad de prestar atención a la representatividad por género según se va descendiendo en la escala de descentralización territorial del poder dado que resulta incontestable la menor permeabilidad a la paridad de género en los ámbitos regional y local. A lo que yo sumaría en concreto por lo que se ha referido la ponente Verónica Figueroa al desafío que se abre a la participación y representación política cuando la representante aúna la doble condición de mujer perteneciente además a alguno de los pueblos originarios cuenta con sus propias expectativas y anhelos de representación y reforma en la convención constituida. De otro lado la segunda ponente europea Laura Estefan ha profundizado en un mecanismo el de la transparencia que si bien titubeante en sus primeros comienzos y pasos en Europa con múltiples problemas aún por resolver y gómitas que desquejar en su aplicación práctica resulta esencial para fortalecer la confianza política y la calidad democrática muy disminuidas en el ámbito internacional y en particular en los países de la Unión Europea a raíz de la crisis económico-financiera desatada en 2007 y nuevamente como consecuencia de los estragos socioeconómicos ocasionados por la pandemia. Nadie ignora que la crisis global en la que se encuentra actualmente la democracia atacada por elementos tanto exógenos como endógenos y la incertidumbre que plantean estos ataques y más aún la situación actual de pandemia. Pese a todo el democrático sigue revelándose como el mejor sistema diseñado hasta ahora para la organización social y el gobierno político y de ahí la necesidad de afrontar la singularidad de estas crisis y ver cómo se puede fortalecer el marco jurídico constitucional e institucional el sustrato mismo de la democracia la ciudadanía para alentar su interés en participar en todos los asuntos que forman parte de la república para participar indudablemente hay que estar bien informado. La ponenta ha dado cuenta en este sentido de la experiencia europea concretamente no sólo en materia de transparencia sino también lucha contra la corrupción y buen gobierno donde estos tres elementos han sido considerados o han sido entrevistos como mimbres con los que entreteje una regulación orientada a reforzar fortalecer la integridad la responsabilidad si bien ámbito Unión Europea fundamentalmente en el escalón o nivel nacional corresponde a cada uno de los estados después llevar estas políticas a escalones inferiores. La creación en este sentido específica por el Consejo de Europa del órgano de control greco el grupo de estados contra la corrupción ha resultado fundamental para articular recomendaciones a los distintos estados miembros que permitan avanzar en la implementación y consolidación de la transparencia. En ese sentido los avances son fundamentales aunque indudablemente han ido acompañados de tropiezos algunas disquisiciones dudas hay temas que han surgido en el debate posterior en particular uno cómo medir la corrupción y cómo medir la transparencia la ponente ha sintetizado pues la diversidad de instrumentos que hoy en día miden en Europa aspectos diversos ligados a la corrupción su impacto económico su percepción por la ciudadanía o la corrupción en sí pero a ellos se suman otros interrogantes que a mí me ha planteado su exposición hasta dónde debe alcanzar la libertad de acceso de los ciudadanos a la información pública debe ser ilimitada debe haber límites a la transparencia esos límites deben estar exclusivamente fundados en derechos fundamentales o constitucionales de posibles afectados o también pueden estar asentados en atención a otras necesidades o conveniencias más amplias de las políticas y los servicios públicos pueden o deben atenuarse los derechos de que son titulares los representantes electos órganos directivos empleados públicos en atención a su alta responsabilidad hasta dónde deben atenuarse y exactamente dónde marcar el límite qué sujetos deben verlo atenuado y cuáles no todas estas cuestiones se han planteado en la experiencia de los distintos estados de la Unión Europea y es más cómo articular la participación y transparencia en particular con las nuevas tecnologías cómo hacer que la información puesta a disposición de los ciudadanos sea realmente informativa que permita ejercer un adecuado contraste y control de la actuación y de los cometidos de sus representantes no un mero volumen incente informe de datos que sean difíciles de procesar y de aprender cómo trasladar adecuadamente la ciudadanía a lo que supone esto en términos no sólo de derechos sino también de deberes que no se generen expectativas irreales o irrealizables en la ciudadanía todo ello sin olvidar además lo que es el trasvase y la acelerada revolución de las nuevas tecnologías y del riesgo tecnológico sin haber solventado aún las dudas que nos plantea la transparencia en relación con la actividad funcionamiento o financiación tradicional de nuestros actores políticos ya se plantean ahora cuestiones nuevas como la dificultad y la necesidad de articular respuestas específicas a los desafíos que suponen el empleo torticero para fines políticos y en ocasiones desde terceros estados de redes sociales páginas web blogs foros de discusión mecanismos de financiación online la ponente en este sentido nos ha recordado la belleza de los conceptos sobre los que se asienta la apuesta por la transparencia pero simultáneamente también la fealdad de algunos de los detalles que a veces se ocultan tras el maquillaje así por ejemplo pues ha surgido en el debate en relación a esa necesidad o no de limitar la reelección o los mandatos en todo caso ha sintetizado también al igual que lo hiciera Iván Galaguer no solo las buenas prácticas sino también las malas prácticas y así por ejemplo nos ha dado cuenta de la investigación de Expert Forum acerca de la regulación y aplicación rumana por ejemplo de los regímenes sancionadores en materia de transparencia ligados ahora a la pandemia a la situación de COVID-19 en todo caso del catálogo de indicadores y experiencias que nos ha puesto sobre la mesa algunas reveladoras de buenas prácticas otras de prácticas que habría que procurar evitar o embridar sí que cabe concluir la necesidad de mantener un compromiso y esfuerzo continuados a largo plazo por parte de todos los agentes implicados para que los estados miembros de la Unión Europea pero también en el ámbito internacional puedan interiorizar los estándares que se van creando y adoptando en el ámbito internacional normalizándonos y de algún modo que ello procure o que ello lleve a disuadir de prácticas opacas cuando no abiertamente corruptas restaurando de paso la confianza de representados en representantes más muy apresuradamente pero no he querido dejar fuera ninguno de los elementos esenciales que han planteado las ponentes paso la palabra a mi compañero para concluir respecto a los ponentes chilenos muchas gracias Ana Belén por cierto Ana Belén Casares es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León de España y ahora sí concluye el seminario de hoy Mariano Perrero que es cientista político e investigador de la biblioteca del Congreso Nacional Mariano cuando quieras tienes la palabra ponte la voz no se te escucha el audio tienes quizá que conectar el audio en el ordenador quizá de momento no se te está escuchando a ver ahora si hablas quizá no ahora 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 no perdona ha sido una falsa alarma un falso positivo diríamos esta pandemia nos está no Mariano no te estamos escuchando perdóname a ver si podemos arreglar un momentito por cierto no sé si sabéis que en Chile ya lleva la población la vacuna está vacunada al 15% de la población en España estamos en el 5% es un dato en lo que Mariano se pone Mariano se logra ahora ahora si ahora sí ahora sí perfecto pido las disculpas del caso y agradezco la invitación a poder participar en este en estas conclusiones de cierre la verdad la verdad que ha sido un debate bien interesante bien amplio que digamos en honor al tiempo también es complejo de resumir las intervenciones de tres catedráticos y profesores chilenos de gran valía me gustaría sin poner un marco de análisis común tomado también de la experiencia en la diplomacia parlamentaria hace ya algunos años la unión interparlamentaria en un estudio liderado por el catedrático británico David Bitham planteaba justamente los desafíos de los parlamentos de las instituciones representativas en el siglo 21 y hablaba de la necesidad de que fueran instituciones representativas de la pluralidad política y la diversidad social de la ciudadanía de que fueran instituciones transparentes abiertas a la ciudadanía que permitieran digamos a la ciudadanía conocer cómo estaban funcionando los parlamentos y también pudieran por tanto hacer una rendición de cuentas y por tanto ser responsables de los actos ser responsivos en un cuarto lugar ser accesibles involucrando a los ciudadanos y a los movimientos de la sociedad civil en la labor parlamentaria y finalmente la eficacia en las labores gubernativas que cumplen las instituciones representativas como parte del gobierno del estado en general yo creo que esta sesión en los distintos ponentes ha tocado algunos de estos puntos o varios de estos puntos Ana Belén planteaba muy claramente en el ámbito de la transparencia la contribución de Laura también en el caso de Ivonne se aborda la incorporación de la diversidad social en el marco de la igualdad de género nosotros tenemos en las ponencias que actualmente me toca comentar el profesor Claudio Fuentes aborda precisamente el rol de los partidos políticos por dar cabida a la prioridad a la prioridad política para que evidentemente los parlamentos y las instituciones representativas logren incorporar esta diversidad de corrientes de opinión y de sensibilidades dentro de las sociedades y nos marcaba justamente la importancia que tiene el rol de los partidos políticos en una serie de funciones que cumplen cumplen funciones que tienen que ver con la proyección de la sociedad en el estado la representación ante el poder una dimensión expresiva del rol de la representación política la agregación de preferencia de la ciudadanía la posibilidad también de mecanismos de control respecto a la actuación de los gobiernos tiene que ver con esta función ascendente pero también cumplen roles que tienen que ver con una función descendente por decirlo así de representación del poder en tanto voceros del estado ante la sociedad en ese sentido los roles que tienen en la formación de gobiernos o en la selección y la elección del personal que asume cargos públicos son roles fundamentales de los partidos políticos y por eso la importancia que tienen los sistemas de partidos y los partidos políticos en las democracias modernas en las democracias de masas el profesor Fuentes marcaba como las constituciones tienen que establecer grandes principios en relación a esto tanto en términos de derechos fundamentalmente la posibilidad de la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones en la participación en los mecanismos de representación política como también en cuanto a la propia libertad de asociación y de conformación voluntaria de estas asociaciones políticas ponía también en términos de las prohibiciones y los límites ponía ponía el profesor Fuentes la referencia al debate que se puede plantear entre los límites y la libertad de asociación vinculado a la posibilidad de la limitación de ciertas ideologías que pueden atentar contra el propio sistema democrático por el otro lado en términos de la representación de la diversidad social la profesora Figueroa nos plantea claramente como los pueblos originarios han sido incorporados en los procesos en el proceso constituyente chileno y como esto debería ser recogido en la nueva constitución y nos planteaba el tema nos planteaba la importancia de recoger la idea de que estos pueblos originarios están representando una diversidad cultural y no solo cultural sino política de sujetos colectivos que están buscando hacerse presente en la conformación de la propia voluntad colectiva de esta comunidad de naciones que ella nos planteaba tiene que ser reconocida en la propia constitución y ya quiero despedirme esta vez sí oficialmente a todos y os esperamos dentro de una semana permitidme estos minutos comerciales dentro de una semana vamos a en el diálogo vamos a tratar nada más y nada menos que el reglamento de la convención constituyente o sea que es nada menos o sea así que os espero ver escuchar leer a todos un fuerte abrazo y por favor cuidaros mucho cuidaros mucho en este tiempo que todavía la pandemia nos está exigiendo y nos está chuchando muchísimo un abrazo muy fuerte y hasta el próximo miércoles espero espero veros a todos